A los choris, a los choris, fresquito a los choris y la gaseosa también. ¡Oh, Gutiérrez! ¡Tres te comés hoy día! ¡Tres papás! ¡Banderas negras! ¡Del liso blanco en tu corazón! Nos encontramos en el Estadio Malvinas Argentinas, donde ya se vive el fútbol de Gutiérrez Sport Club versus el Deportivo Maipú. Ya comenzó y nosotros vamos a meternos en la hinchada para saber qué opinan todos aquellos que vinieron hoy al Estadio Malvinas Argentinas. Vamos a ganar a Gutiérrez y le tenemos que ganar a Maipú. Solamente venir a ver a Gutiérrez es lo que más me interesa, no me calienta el resultado, nada papá. Pero a Gutiérrez nada más, el resultado es una anécdota nomás, un anécdotico papá. ¡Vamos el CL vieja! La mujer ahora se está incluyendo de a poco. Está bien que es un medio que el fútbol es muy machista, pero a la mujer también le gusta y también viene a la cancha. Si no, mirá, fijate. Dos a uno. Dos a uno, sí, sí. Ganamos. Lo menos dos a cero. Dos a cero ganamos. Dos a cero ganamos a Maipú. Sí, la verdad que muy contento ver la alegría de la gente de atrás, festejar más en una situación como la que nos está tocando vivir, el presente, que no es bueno, no es como lo esperábamos. Pero bueno, ojalá que este sea el despegue y es una buena manera de salir de estas circunstancias que estamos viviendo.